¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Achimachete! Hola amigos de Achimachete, ¿cómo están? Yo estoy bien, estamos aquí en la galería de mi amigo José Antonio Alvarado. Es una de las galerías más animalistas, bueno, no es una de las galerías más animalistas, es la galería más animalista de todo el Perú. Y estamos con Milena Merino, hoy por hoy debe ser una de las... de la década debe ser una de las periodistas deportivas más destacadas. Un aplauso por favor chicos, estamos con Milenilla. ¿Cómo estás? ¿Bien tú? ¿Tranquila? Sí, tranquila. Qué gusto, reencontrarnos después de años. Después de muchos años, después de muchos años. La última vez que te vi fue en las oficinas de RPP cuando firmabas contrato. Uy, imagínate, eso es más o menos 5, 6, más, 10 años. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? ¿Tranquila? ¿El ambiente, la vibra? Bonito, bonito. Barranco siempre tiene una vibra distinta. Mística. ¿Has acordado tu juventud cuando... Me imagino que habrás venido a Boulevard. Sí, un par de veces, un par de veces he venido. No era tan mi punto, ¿no? Pero venía alguna vez. ¿Qué tanto ha cambiado esa chica que en algún curso sentaba, no sé, dos pupitres adelante mío a la de ahora? Un montón, ¿no? O sea, en realidad sí. Creo que todos vamos evolucionando, vamos cambiando a lo largo del tiempo. Los años no pasan en vano. Aprendes, maduras, cambias y en el camino vas evolucionando como involucionando también, ¿no? Entonces creo que ha pasado mucho en este tiempo. ¿Eras? No, no sé si eras. ¿Eres aplicada? ¿Eres aplicada o eras aplicada? Yo me acuerdo que siempre levantabas la manito por ahí, ¿no? Tenías tu cuerno, ¿no? Con marcador y todo. O sea, me gustaba tomar notas y eso, ¿no? Pero tampoco es que era, sí, de las más aplicadas. Y más o menos. Cuando me interesa algo, suelo ser aplicada. También soy un poco borlasco. La Milena Merino de ahora, ¿qué le diría a la Milena Merino cuando tenía 20 años? ¿Qué le diría? Que disfrute, que disfrute más el momento, que no deje de... que no se preocupe tanto por lo que va a pasar después, ¿no? Porque a veces uno pierde el tiempo pensando en lo que te va a pasar, en lo que vas a hacer. Creo que disfrutaría un poco más la vida. Me equivocaría de repente más sin el peso y sin esa responsabilidad de saber que te estás equivocando porque, de hecho, es parte de la vida, ¿no? Es parte de aprender, de crecer. Y que, ¿qué más le diría? Que lo que está por venir es mejor. ¿En qué te equivocaste y te arrepientes? ¿Qué me arrepiento? Me arrepiento de no haber estudiado más. De no haber estudiado más cosas, de repente de no haberme... No sé, de no haber aprovechado el tiempo en el que era estudiante y que comenzaba a trabajar para de repente cultivar un poco más mi carrera, ¿no? De eso, básicamente. ¿En qué te hubiera gustado estudiar? O sea, cosas finas y de carrera, ¿no? Alusivas, alusivas. O sea, de repente potenciar un poco más, especializaciones. ¿Por qué no una segunda carrera en ese momento también, no? ¿Cuál hubiera sido la segunda carrera? Me hubiese gustado derecho. Me hubiese gustado. Creo que es una carrera muy apasionante también. Que complementa. Y se complementa también, sí. Sí, la verdad es que me agarras, si me preguntas, yo digo derecho. Pero de repente por ahí otra cosa, ¿no? No sé. También me hubiese gustado de repente explotar otras cosas. Me gusta mucho la moda, el diseño de modas. Entonces creo que también de repente hubiese podido, o sea, a ver, ahora pensando en frío, digo, hubiese... Tenía tiempo, estaba estudiando, comenzaba a trabajar. O sea, creo que tenía las posibilidades de hacerlo, ¿no? Entonces, de repente eso es lo que me arrepiento un poco. Quizá más adelante, vamos a saber. Sí, uno nunca es tarde para comenzar a estudiar, para volver a estudiar. Claro que las situaciones son distintas, ¿no? La vida también. Pero en general, o sea, creo que me fue bien esos años. ¿Cómo fueron tus inicios? ¿Trabajaste en la Federación de Fútbol, luego Canal 7, luego RPP? Cuéntanos un poco. Sí, sí, bueno, a ver, yo estuve, comencé trabajando en la Federación de Fútbol. Era chivolita, estaba en la universidad, ¿no? ¿Cuánto ganabas? ¿Cuánto ganaba en ese tiempo? Primero ganaba el celdo mínimo, que creo que eran mil soles en ese tiempo. No estoy segura. 9.30 creo que era. Ya, bueno, ese. 9.30. ¿Y con descuentos no te descontabas? No, no, es que yo no estaba en planilla. Ya. Entonces no me descontaba. Pero claro, o sea, a ver, yo en ese tiempo no me hacía responsable más que de mi celular y de una salidita y de mis cositas, ¿no? Pero en ese lapso yo estuve casi cinco años en la Federación y en esos casi cinco años, como por la mitad, casi para el final, pasa que mi mamá, pues, se separa de la persona con la que estaba, que de hecho era una persona que nos ayudó mucho en muchos aspectos y también en el económico, ¿no? ¿Tienes contacto con esa persona? No, o sea, a ver, feliz cumpleaños, feliz navidad, pero no, más que eso, no, estoy muy agradecida con él. Creo que es una gran persona, pero por la vida y las cosas de la vida, pues, perdimos un poco el contacto. Entonces decide mi mamá, pues, separarse. Y motivada porque yo le dije un día, oye, ¿sabes qué? Yo creo que no estás enamorada, yo creo que en verdad no eres feliz, es un buen hombre, pero no es el hombre para ti, el que tú necesitas para ser feliz, ¿no? Entonces yo le dije, ¿sabes qué? De repente si te separas vas a estar mejor. Pero para eso se lo había dicho 20 veces antes. Y era como, sí, pero no, sí estoy bien, porque era un buen hombre. Pero te digo, yo siento que ella no estaba enamorada. Y un día se lo volví a decir y el día siguiente viene del trabajo y me dijo, ya, me separé. Te hizo caso. Y yo, ah, qué bien. Claro, pero con eso venía un reparentesis, que obviamente puede ser separarse. Yo le había motivado esa decisión. Y yo cuando le dije, pero mamá, sepárate, ¿qué puede pasar? Total, acá ya, mira, ¿sabes qué? Yo trabajo, me hago cargo de esto. Yo voy a pechar la casa. Claro, entonces cuando me dice, mientras me contaba cómo se separó, cómo le dijo, cómo lo tomó todo. Yo lo único que pensaba eran números. De los números. De los 9.30 que ganaba, o sea, en ese entonces. Entonces yo escuchaba y dije, bueno, esta persona habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Yo por un año más voy a pagar la casa donde viven, que era alquilada. Voy a darle a tu mamá. Había unos vales, no sé si te acuerdas de esos. ¿De comida? De comida. Sí. Viveres, así, ¿no? Entonces voy a darle los vales, voy a pagar la casa y para que tú puedas, o sea, que tú puedas hacerlo, ¿no? Eso está de puta madre. Y yo, claro, obviamente yo le he agradecido muy bien. Igual era una situación ajustadísima y de locos. No sé cómo se pudo, pero se logró, ¿no? Entonces. ¿Ya estabas terminando la universidad? Estaba terminando. Estaba para el noveno ciclo. Ya. Entonces, ya pues, yo dije, bueno, ya, ¿no? A nada. Además yo. Porque vos te hubieras sido, oye, ¿sabes qué, Mirena? No, claro, o sea, yo no esperaba que lo hiciera, ¿no? No se lo pedí, él me lo ofreció. Entonces yo le dije, oye, muchas gracias, ¿no? Le agradecí mucho y todo. Entonces, bueno, después de eso, mi mamá efectivamente fue más feliz, ¿no? O sea, yo creo que ella hacía lo que quería, salía, si no salía. O sea, digo, era su... ¿Tú no tanto con el bolsillo? Yo no tanto, pero bueno, la felicidad no solamente es dinero, ¿no? Entonces, en realidad, sí fue un poco ajustado. Yo recuerdo fui, hablé con mi jefe, hablé con Manuel Burga, que ese entonces era pues la cabeza de la federación. Y él dije, ¿sabes qué? Me encanta trabajar acá, pero tengo que buscar otro trabajo. ¿Por qué? Por esto, esto, esto. Y conté tal cual, ¿no? Es que se separaron y yo le dije y tal. Eres chivola. Y bueno, entonces me dijo, no, me dijo, no, tú tienes que ir. Me aumentaron el sueldo, que te mentiría, no me acuerdo, pero la cosa es que me aumentaron y me alcanzaba. Ya, eso era lo... ¿Dos mil? Eh, por ahí un poco menos, de repente, porque era mucho el aumento, ¿no? Por ahí unos seiscientos soles, bueno. Me aumentaron y lo que a mí me dejaba tranquila es que me alcanzaba para pagar tipo servicios, ¿no? Cosas de la casa. Pero, ¿qué otras cosas tuviste que hacer muy aparte de trabajar en la federación? En ese momento, yo trabajaba en cualquier cosa, o sea, hacía fotos, anfitrionaba, o sea, te digo, hacía lo que yo me decían, oye, ahí a esto, yo iba, ¿no? Eh, entonces, bueno, fue así, este, me aumentan el sueldo y además de eso, me ayudaban mucho con el tema de la universidad, ¿no? Eh, tenía mucho el tema de, o sea, darme permisos, licencias, yo ahí tenía que combinar horarios, llegar en los últimos ciclos, entonces me daban mucha flexibilidad en ese aspecto. Y en la universidad, no es que era tan aplicada, pero ahí me propuse también, pues, sacarme las mejores notas, ver una recategorización y cosas así, que se logró en ese momento, ¿no? Así que la verdad, salimos adelante de esa situación. ¿Llegaste a estar en el tercio o no? Sí, en algún momento sí. ¿Y no la has aplicada? No, pues, pero es que eso era porque, ah, necesidad también, ¿no? Claro. Me toco en el bolsillo y ya cualquiera se vuelve aplicado, ¿no? Porque claramente ahí yo sabía que tenía, o sea, necesitaba estar en una mejor posición. Así que... Luego pasas a TV Perú. Luego me voy a TV Perú, claro. Me voy a TV Perú, tipo, renuncio hoy a la federación y a los días comienzo en el Canal 7. A mí me llama Coqui González. Yo lo conocía por la federación, conocía, ¿no? Los medios de prensa. Entonces me dice, estamos buscando una reportera. Hace mucho no hay una reportera. Queremos que haga cancha, queremos que cubra equipos, que haga polideportivos. Entonces yo dije, ya, me voy, pues. Justo ahí pasó que Manuel Burga sale de la federación. Entonces entra un nuevo directorio. A mí no me gustó cómo se manejó las cosas en la federación en ese momento. Entonces yo dije, o sea, es que ese es un buen momento para irme. Porque la federación era mi zona de confort en ese momento, ¿no? O sea, yo era chihuahua, no era un montón, pero me alcanzaba. Yo tenía un trabajo en un horario bueno. Iba a ver los partidos de Perú. O sea, por donde... Sí, sí, sí. Era un buen trabajo. Entonces ya me fui. Comencé en el 7 y estuve solo seis meses. Porque ahí nomás me llaman de RPP. Y RPP me pagaba lo mismo, pero me ofrecía hacer radio, tele, viajar. Entonces me abrumaron. ¿Fue estar mundial después de Nueva Rusia? Claro, yo con RPP he conocido, no todo el mundo, pero muchas partes del mundo. He hecho dos Copas Américas, un Mundial, más de 40 partidos eliminatorios, amistosos. O sea, he tenido la oportunidad de recorrer el mundo. ¿Sientes que cualquiera, digamos, alguna cachimba por ahí de periodismo deportivo quisiera ser como tú? O sea, me refiero a que la federación de fútbol, ¿sabes? Y luego T de Perú, RPP, viajar a... No cualquiera lo tiene. Sí, o sea, creo que... Yo de los Panamericanos no pasé. No sé, a ver, creo que tuve la oportunidad, se me presentó la oportunidad de poder desarrollarme en ese sentido. Creo que las oportunidades no iban gratis tampoco. O sea, a mí RPP no me regaló las oportunidades. Los que vino me dijo, oye, toma de gratis y me dio la posibilidad. Yo llegué a RPP y la primera semana que llegué a RPP, claro, por la federación en la que había trabajado, metía a Paolo, Farfán, Vargas, Manuel Burga. Entonces, metí toda la semana una entrevista pizarro, súper fuerte, ¿no? Entonces, obviamente mi jefe dijo, ah, no, acá pues se aprovechó del potencial. Tengo todas las pepas. Entonces yo dije, bueno, yo aproveché esos... Tenías todos los WhatsApp. Y después de eso, me designa encargada de Alianza Lima, ¿no? Entonces en Alianza también tuve muchos contactos y tal. ¿Y tú no eres hincha de Alianza? Yo no soy hincha de ningún equipo. O sea, lo que pasa es que es difícil, ¿no? O sea, yo le tengo mucho cariño a Alianza. Mucho cariño. Pero más cariño a la U. No, no. Ah, bueno. Mi abuelo, que fue como mi papá, era hincha de la U. Mi esposo es hincha de la U. ¿No? Entonces yo... ¿Tu mamá? Respeto mucho a mi mamá. ¿Eh? ¿De Perú? Sí. Pero yo no... Yo le tengo mucho cariño a Alianza. O sea, si tuviese que elegir un equipo, seguramente pues Alianza Lima. Pero no... El hincha es el que va al estadio, el que compra un abono, el que va a ver los partidos, el que apoya a sus equipos. Es imposible, ¿no? No podría ser hincha de Alianza. Pero bueno, como periodista deportivo no vas a comprar eso, ¿no? No, claro. Entonces, bueno, nada. Después de eso, básicamente, en ese momento, en ese transcurso, creo que ERP empezó a darme oportunidades que yo creo que supe valorarlas y aprovecharlas. Entonces, no sé si alguna chica querrá ser como yo, pero sí creo que querrán tener las mismas posibilidades y oportunidades. Y creo que ese es el gran reto, ¿no? O sea, que puedan tener las mismas posibilidades y que las aprovechen. O sea, creo que ese es... ¿Y tú las aprovechaste? Yo las aproveché. ¿En el mundial la rompiste, de hecho? Sí, claro. Fuiste la única, ¿no? ¿Mujer? Fui la única, sí. Y la primera en que voy a ir a Perú en un mundial. ¡Concha! Sí. O sea, a ver, con todo el respeto, había periodistas antes que yo. Claro, que yo chica vi alguna vez. Pasaste la historia, Milena, ¿no? Pero digo, en ese momento era muy difícil. Yo, te digo ahora, como, o sea, suena así. Yo no lo siento tan, ¿no? Porque como uno lo ha vivido, digo, es más... Bueno, en mi caso, por lo menos, yo no lo siento como que ¡guau! ¡Guau! Pero a veces lo he hablado y me han dicho, ¡oye! Claro, tremendo. Y es lindo, ¿no? Porque, claro, tuve la oportunidad y me siento orgullosa de haberla tenido y creo que también lo hice bien. Ahora, como periodista deportiva, ¿cuál ha sido la mayor pepa que has tenido? Que te he dicho, no, con esta. Esta es. Mira, o sea, he tenido... No sé si es que pepa, ¿no? Pero creo que a mí lo que me dio más satisfacción como periodista deportiva, en lo personal, como peruana, fue haber conseguido una entrevista con Arturo Vidal, cuando estaba en el Barcelona. Le preguntaste lo de la payasada que hizo. Que se accidentó, que estaba por salir a Barcelona, que estaba en su peor momento, ¿no? Y no hablaba con nadie. Entonces, ya, pues, conseguir la entrevista, lo estudié tanto esa noche, Luis. O sea, un día antes, porque me dijo ya cinco minutos con reloj, y yo me puse a ver todos los videos de YouTube donde él salía, cómo respondía, si era largo, cortito, esto, qué cosa le incomodaba, qué cosa no, porque además es un entrevistado difícil, ¿no? Sí. Y yo decía, en cualquier momento me deja y se va y todo. Ja, ja. Entonces, busqué tanto la forma y para el final poder preguntarle si había sido él de la pinta, si se arrepentía de la pinta en el Estadio Nacional, que era algo que nunca nadie le había preguntado. Entonces, me arriesgué porque también podía recordarme cualquier cosa o dejarme ahí, pararse e irse. Chao. O sea, yo me esperaba cualquier cosa, pero yo decía, él va a quedar mal, no yo. Entonces yo dije, yo no voy a hacer todo esto para no preguntarle. Pues sería una tonta si no lo hago. Entonces, me arriesgué, le pregunté, me respondió y esa respuesta y esa nota dio la vuelta al mundo. Se salió en Europa, salió en Chile, salió acá. Entonces, creo que eso fue para mí y satisfacción personal también que Arturo Vidal diga, sí, hacemos un mea culpa. ¿Cuántas veces viste esa entrevista? Hasta el día de hoy la veo. Es bacán, ¿no? Cuando pasa eso, ¿no? Bueno, es un poquito menos de cinco minutos. Cuatro minutos treinta y ocho, si es que no estoy equivocada. Ahí lo revisamos. Y en esa entrevista, o sea, digo, yo realmente siento que, es que yo me esforcé para esa entrevista, ¿ya? Entonces, cuando yo la veo, digo, oye, ¿qué? No digo esto. Ay, me faltó preguntar eso. La clase maestra del periodismo deportivo fue esa. Yo me quedo con esos minutos, siento que pregunté lo necesario, siento que pregunté en el orden necesario, siento que cerré bien. Entonces, escucha, siento que sí fue tal cual, o sea, lo preparé, ¿me entiendes? Entonces, lo he visto hasta ahora a veces cuando, no sé, pues, hay veces que uno se bajonea en el trabajo y dice, pucha, esto de repente quisiera volver a hacer esto, tal. Entonces, veo la entrevista y me motivo, ¿me entiendes? O sea, me da ganas de seguir trabajando, de seguir adelante. Y después, o sea, eventualmente me acuerdo, hay gente que a veces me conoce y me dice, ah, tú hiciste la entrevista, y se acuerdan de la entrevista, incluso sin saber quién soy yo, ¿no? Entonces, eso también es gratificante. ¿Alguna noticia que tuviste, pero no la pudiste sacar? ¿Alguna noticia que tuve? Bueno, cuando cubrí Alianza, hubo un momento que era una situación complicada y caótica. Claro que cuando estábamos, que era como técnico, que el story estaba partido, que las cosas eran complicadas, entonces, hubo mucha información de Alianza a la interna, pero era información muy de Camerín, que no pude contar, ¿no? O sea, porque era muy interno. Entonces, yo la sabía, tenía la información, pero no le llegaba a dar. Parte de códigos del fútbol también, ¿no? Sí, y a un error. ¿En el periodismo? Sí. Un montón. El que dices, pucha, esta vez la cae. A ver, uno de los tantos. Una vez, una vez me dieron una información a alguien quien confiaba mucho, que trabajaba conmigo, que quedó y me daba una información antes de salir al aire, ¿no? Entonces, me dice, oye, mira, que le han dado un maletín. ¿Sabes? Cuando dicen, no, le dieron un maletín, porque hay plata. Entonces, le han dado un maletín a este equipo para que pase tal cosa en ese partido. Entonces, me dijo, yo le dije, sí, y fue mi error, ¿no? Porque yo no verifiqué. Yo dije, bueno, si me lo está diciendo tal persona. Exacto, claro. O sea, que yo confío con la que trabajo y además era, pues, un ejemplo en el periodismo. Una vinencia. Yo dije, y salimos al aire y todo, y yo tengo ese problema que, o sea, a ver. Que te lanza. Es una virtud, pero creo que también termina siendo un, no sé, ¿no? Yo voy siempre para adelante. Soy muy, muy... No corroboraste las fuentes. Perfecta. Y me lanzo y lo hablo con seguridad. O sea, digo, no, no titubeo, no le digo a media si estoy segura, ¿no? Entonces, yo en ese momento dije, ah, claro, no me va a huevear, ¿no? Obviamente. Entonces, fui y le dije, lo dije al aire. Entonces, ya, listo. De ahí me empezaron a hacer. Y no pasó nada de lo que, o sea, verdad, no, digo, nunca confirmé si no habían dado el maletín, pero digo, el equipo no se echó, o sea, nada que ver. Entonces, después me decían, y yo por un tiempo me decían como que el maletín, no sé qué, cosas así en revés. Uno de los tantos, te digo, porque la verdad es que hay muchos errores que uno va cometiendo de ese tipo, ¿no? Creo que por, a veces, adelantarse. Creo que antes lo cometía más, obviamente, porque era más de mente, tenía más la pasión que me dejaba llevar. Y alguna vez algunas fuentes te fallan también, ¿no? Exacto. Es parte del proceso de hacer una buena fuente. Ahora, ¿cómo eres, cambiando un poco de tema, ¿cómo eres en el amor? Me refiero a con tu pareja, ¿no? Cuéntanos. Toma agua, eh. No me refiero al ámbito sexual, me refiero a, ¿eres de hacer detalles, esas cosas? Sí, sí. Soy detallista. Me gusta, hay cosas que normalmente no hago, ¿no? Yo, por ejemplo, no cocino. O sea, yo no soy una ama de casa perfecta, ¿no? Entonces, me gusta cocinar, me gusta servirle la comida cuando llega, me gusta, este, no sé, hacerle algo que él sé que le gusta. O sea, y sus momentos, pues, ¿no? Yo creo que soy romántica también. Esas que él me pide para casarnos y, este, o sea, en realidad, bueno, fue todo muy rápido y al revés, porque nosotros, nosotros nos conocimos y ahí nomás yo salí embarazada. Pero yo sabía que él era el hombre con el que yo quería estar y que quería que sea el papá de mi hijo. Wow. Entonces, y te estoy hablando de un par de meses y eso, y eso. ¿Qué? O sea, ¿estuvieron y después de un mes de desmarazada? Sí, dijimos, ¿sabes qué? Mira, que pase lo que tenga que pasar. Entonces, fue como que yo, yo sabía que era el hombre con el que yo quería estar. Yo no sé si, a ver, ojalá que no pase algo, no sé, pero no me voy a arrepentir del papá que elegí para mis hijos. ¿Me entiendes? Y creo que eso es lo más importante. Entonces, no sé, es una corazonada, es algo que se siente. No sabría explicarte cómo, ya. Pero yo lo sentí con él. Entonces, bueno, ya. Salí embarazada todo, de ahí él me dice... A pesar de que en la primera cita se quedó dormido y todo. Claro. Entonces, después de eso, bueno, yo solo embarazada y yo recuerdo que con mis hijos a contarle a sus papás, que fue el mismo día que los conocí. Wow. Su mamá dice, bueno, entonces ahora que sigue, que se casen, y yo, o sea, yo soy de hecho todo lo contrario a esa antigüedad de decir, está embarazada porque se va a casar y que conmigo no va eso, ¿no? Menos con mi forma de ser. Yo soy muy independiente. Entonces, no es algo con lo que yo le daba el amén. Pero después me puse a pensar en mi casa y dije, bueno, sí, ¿no? O sea, a ver, en realidad, a mi hijo le convendría nacer en un matrimonio por esto, esto, eso, por el tema de ley, beneficios, por el trabajo de mi esposo, o sea, por todos lados. Entonces yo dije, sí, pues, hay que casarnos, ¿no? Entonces me dice, sí, pero hay que hacer, yo le dije, hay que hacer un civil así nomás porque yo sí me quiero casar, de verdad, pero no embarazada. Quiero disfrutar mi matrimonio. Entonces ya eso lo hacemos de polla. Entonces nos casamos por civil, algo así nomás, íntimo, muy chiquito. Y él, antes de eso, me daba un anillo de compromiso, me pide la mano, pero fue un desastre la pedida porque él, o sea, yo no pensaba que me iba a dar nada porque ya era como un pacto, ¿me entiendes? Entonces, bueno, al final me daba un anillo, no salió como él quería el plan, salió mal, entonces me lo daba en la cama, sentado, casi que yo me molesté porque él quería, me metió un flor de que mañana vamos a almorzar con unos amigos y yo mañana, si pasaba, nos casábamos, mañana yo tengo que hacer esto. No, bueno, la cosa es que me da el anillo. Entonces, su pedía había salido mal y él siempre se quedaba con eso, ¿no? Entonces yo recuerdo que antes de casarnos, te hablé dos semanas antes, por religioso, y estaba manejando a regreso del canal en mi casa y escuchaba ese ritmo romántico, esas radios. Entonces había un pato diciendo, oye, sí, que si tú quieres decirle algo especial a esa persona, llama a tal, tal número y nos hace el número y ellos llamaban a la persona y en vivo le decías algo. Ah, mira, qué bonito. Yo venía manejando y me estacioné, llamé, yo dije, ay, no creo que entro. Entonces le dije, oye, sí, bueno, me voy a casar, que no sé qué, quiero pedirle matrimonio, entonces me dice, ya, entonces le doy el número y para esto Diego no contestaba. O sea, lo llamaron tres veces, no contesté, yo no voy a estar durmiendo, insiste. Bueno, la cosa es que contestó, me voy a dormir. Entonces, el pato ese le dice, oye, bueno, Milena te quiere decir algo en vivo, hermoso, yo escuchaba la radio ahí en el fondo. Y le digo, hola, ¿cómo estás? Sí, amor, bueno, yo no te pregunté y te quería preguntar si te quieres casar conmigo. Y se empezó a reír, y me dijo, sí, claro, ya, te amo, todo eso. Pero digo, a ver, fue algo que yo pienso, digo, qué estupidez, ¿no? O sea, yo me pongo a pensar y digo. Oh, qué bonito. ¿Le parece bonito o no? Sí. Está bonito, ¿eh? A ver, en ese momento, después cuando corté, dije, ¿qué dice? No, o sea, ¿me entiendes? No es algo que normalmente, o sea, yo haría, pero en ese momento me iban a hacerlo. Entonces, ese tipo de cosas, creo que son de este, detalles que he tenido, o que me ha gustado, y creo que es, o sea, me fluyen, no me fluye con él, me fluye con mi mamá, me fluye con mi hijo, o sea, no, con todo el mundo. Qué bonito, qué bonito detalle. Ahora, trabajaste en la Federación Perón de Fútbol, yo estoy casi seguro que más de tres jugadores han querido salir contigo. O sea, la mitad de plantel, la mitad de plantel, imagínese, la mitad de plantel, quería salir contigo. No, o sea, a ver, me han preguntado alguna vez, no en entrevista, alguna vez, siempre cuando, oye, ¿tú dónde trabajabas? En una reunión, ¿no? ¿Dónde trabajas? ¿En la Federación? ¿Dónde trabajas? ¿En el fútbol? ¿Tal? Ah, ¿cuántos jugadores te gilean? Cosas así. ¿Qué pasa? Que esto, a ver, si estás en un trabajo, en una oficina, te van a gilear los que trabajan en la oficina. Si estás trabajando, no sé, en una clínica, te van a gilear los que están en la clínica. Es parte un poco del entorno en el que estás. Entonces, si ha pasado, ha pasado alguna vez, ¿no? Ah, ¿alguna vez? No, ¿una sola vez? No, alguna vez ha pasado, digo, tampoco las cuento, ¿no? No voy coleccionando gileadas. Pero, por ejemplo, si saliste con Calens. Claro, sí, nosotros salimos, tuvimos una relación muy corta de tiempo, hace muchos años. Y cuando lo ve, imagino que, ¿te has entrevistado? Sí, después de eso, la entrevisté un par de veces. Y, o sea, bien, todo bien con él. Sí, o sea, ya no han vuelto a hablar el tema. No, es que pasa hace muchos años, uno, ni siquiera me acuerdo cuándo fue, fue hace mucho tiempo, fueron, no sé, creo que cinco o seis meses, ¿no? Si no estoy equivocada. Y de esos cinco o seis meses, él estaba en Europa porque jugaba en la Real Sociedad. Entonces, fue muy corto el tiempo, de cercanía, ¿no? No hubo muchos recuerdos, por ejemplo. No, me aparece un tipazo, como buena persona, se terminó y después nunca volvimos a hablar del tema. Y cuando lo he visto, tampoco es que somos amigos, o sea, no somos amigos. Lo he visto, hola, una nota ya, ok, hemos tenido la entrevista y listo, ¿no? No hubo una felicitación, oye, Milena, felicidad, te casaste, nada. Nada que ver. ¿Está bloqueado? No, pero no nos seguimos, no somos amigos, no hay ningún vínculo, tampoco nunca me ha dado una entrevista porque somos ex, o sea, eso no te da para mí ningún como, plus, ¿no? En realidad, fue algo que pasó y pasó, yo era chivola. ¿Qué futbolista de Perú te parece más guapo, más, oye, tiene su pinta, ¿no? Claudio Pizarro. No, la actualidad, Claudio ya no está jugando, ya no está jugando, ¿qué va? De la actualidad. ¿Qué es el más pepón? No sé, de la actualidad, a ver, cada uno tiene lo suyo, ¿no? Cada quien tiene lo suyo, además tiene sus públicos. Estoy tratando de ver a los que serían titulares ahora de la selección para ver más o menos quién, no sé, por ejemplo, a mí Pablo Guerrero me parece guapo, me parece un hombre guapo, atractivo, hay gente que dice, no, a mí me parece guapo, la Paula me parece guapo también, tiene ahí su encanto, su mezcla, ¿no? Yo no que está chancado que dice, no, este para está chancado. no, no voy a matar a mis amigos, a todos son mis amigos. ¿Ese que fue a la voz? No, el cholo, ¿cómo vas a...? Es lindo, ¿no? Es lindo, es lindo, yo le quiero mucho al cholo, es, a ver, creo que así, es un poder muy resistido y que la gente siempre ha criticado y yo también lo he criticado cuando he tenido que hacerlo, porque yo soy periodista, eso es mi profesión, él es mi amigo, pero no por eso voy a dejar de hacerlo, pero lo que he dicho al aire se lo he dicho a él también, entonces, pero es un, tiene un corazón muy bueno, es muy noble y creo que la nobleza y su forma de ser ha hecho que también, equivocadamente, se deje llevar y cometa errores, o sea, a veces la falta, no sé, de carácter o el ser tan buena gente a veces te hace también cometer algunos errores, que de hecho, todos son responsabilidades suyas. Cuando algún futbolista te escribe, ¿eres de contar a Diego? Sí, claro, ahora ya no me pasa tanto, la verdad, me ha bajado mis bonos, porque como, claro, es que le has puesto la fotito, está embarazada, diseñando, ya pasó, yo pasé de moda para eso. Pero Diego, ¿qué te dice? Oye, oye, Milena, córtale ahí, no, no. Es que contigo no me pasó mucho, porque, o sea, para esto, te digo, yo los conozco, en su mayoría, casi todos los jugadores, hace bastantes años, entonces, en algún momento pasó, de repente al comienzo, alguno me gilió, ninguno, debo decirlo, de manera malcriada, ninguno, incomodándome, o sea, yo siempre fui muy clara, muy directa, y muy, oye, ¿sabes qué? No te pases, ya, y listo, o sea, yo no te podría decir que alguien me faltó respeto, por ejemplo, entonces, después de eso, en el tiempo, ya, o sea, han pasado los años, y entiendo que ellos también me han visto como, de manera distinta, entonces, cuando ya me tocó con Diego, que no es lo mismo con otras relaciones, si me pasaba que me escribía alguien o tal, y pues ahí sí había como, de repente una incomodidad, pero con Diego, a Diego le ha tocado la parte de mis amigos, de gente con la que he entablado relación de amistad, entonces, no nos ha pasado mucho, la verdad. ¿A Lexi? ¿A Lexi? Sí, con él pasó un... ¿Ese la sufrió? Sí, seguro que sí, además, bueno, la sufre más quien es inseguro, quien es, este, ¿no? de repente celoso, porque claro, o sea, a tu placa, a tu esposa lo pueden escribir mil personas, pero si tú con eso a tu esposa sabes cómo es tu esposa, no debería haber problema, o sea, no debería ser un tema de discusión, ¿no? O sea, te digo, puede ser un tema del que se hable, pero discutir por eso, me parece absurdo, no sé lo que aceptaría ahora. Milena, cuéntanos esa anécdota que le escribiste a Ricardo Areca, te confundiste, ¿qué pasó ahí? Sí, bueno, este, en ese entonces yo no tenía tanta relación con Ricardo Areca, o sea, era el técnico y tal, y me había visto seguro alguna vez, pero nada más, ¿no? Tenía su número porque rotan el número de los entrenadores y eso. Y yo me iba a ir a Rusia, o a la Copa América Centena, ya no me acuerdo, pero la cosa es que, en el RPT donde yo estaba, como jefe de logística, se llamaba Ricardo, Ricardo Serpa, pero bueno, yo tenía una pésima costumbre de guardar, tipo Luis, Ana, o sea, no nombre y apellido, entonces yo lo guardé como Ricardo, y a Ricardo Areca también lo había guardado como Ricardo. Richie. No, mi amigo. Entonces, me tenía que ir, tipo, en dos días, y me tenían que dar unos maquillajes, y no me habían dado los maquillajes, entonces yo le escribo, hola, busqué Ricardo en WhatsApp, hola, Ricardo, ¿cómo estás? Oye, no te olvides de mis polvos, mi labial, y no sé qué cosas, los números, el código del maquillaje, que mira, que ya me voy de viaje, que no sé qué, bueno, espero el maquillaje, y ya, chao, un beso. Entonces no me respondí, yo dije, qué raro, que no me responde, bueno, yo me olvidé, en la noche, me respondió, un WhatsApp, Ricardo, ay, por fin, Ricardo, decía, hola, milenita, ¿cómo estás? Mira, ahorita estoy en Buenos Aires, pero no te preocupes, que yo regresando, paso por el duty free, te compro los maquillajes, un abrazo, increíble, y yo, qué, qué duty free, y eso veo así, y era el tigre, no, yo me quería morir, de vergüenza, o sea, no sabía qué hacer, en ese momento le escribí, le dije, profe, mil disculpas, de verdad, eso, empecé a explicarle, y se reía, pero bien, que te dijo, yo voy a comprarlo, no, no, no lo compro, obviamente, pero después de eso, ¿tú esperabas que los compres? después de eso, yo lo veo, ya en el viaje, en la cobertura, entonces, cuando daba, porque ahí siempre iniciaba, dando tres vueltas a la cancha, antes de iniciar cualquier entrenamiento, entonces, yo estaba parada ahí, de hecho, me moría de vergüenza, y empieza a dar las vueltas, y pasa, y como que, el profe, y dice, ay, y se empieza a reír, y me dice, ya te voy a traer los polos, y el labial, y se empieza a reír, y yo, ay, todos se reían, o sea, pero bien, porque creo que eso hizo que nosotros, entablemos mejor relación, todo pasa por algo, todo pasa por algo, y desde ahí, pues, ya fluyó mucho más, el vínculo también, con él. Ahora, hablando de vínculos, yo recuerdo que, cuando estabas en la época universitaria, o no, después de la universidad, trabajaste en la operación, y ponías fotos muy lindas, con tu mamá viajando, a Punta Cana, ¿cómo es la relación con tu madre? En la foto se ve de puta madre, ya, pero es de mamá e hija, ¿cómo es eso? Sí, o sea, a ver, es una relación muy linda, con altas y bajas, en realidad, también nos parecemos mucho, somos el mismo signo, nos parecemos bastante, entonces, chocamos un montón también, pero más que mamá e hija, yo creo que ha sido, o sea, yo mamá, ella hija, ¿no? O sea, a mí me tocó, como te explicaba hace un rato, la responsabilidad de asumir mi casa, y asumir mi casa y a mi mamá, ¿no? Todo lo que conlleva sus necesidades, y responsabilidades, yo soy hija única, yo no tiene más hijos, no tiene esposo, entonces, yo siempre he sido mucho más seria, mucho más centrada, ¿no? Pero sí te gustaría que tenga un compañero, ¿no? me gustaría, ¿no? Si ella quiere ser feliz, sí, ahora está en vida enamorada de mi hijo, su nieto es su vida, ahora, entonces, bueno, mi mamá siempre ha sido alma libre, jovial, de salir, de amigos, de gente, entonces, yo siento que siempre yo he estado como cuidándola, ¿me entiendes? Hasta ahora. Hasta ahora, ya, ya, mi mamá, su nieto la, la, no sé, ¿la asombró? madurar. Madurar. Claro, porque mi mamá era como una adolescente, una alma joven, entonces, es muy feliz con mi hijo, yo también con él, ella vive con nosotros, yo recuerdo que, a ver, yo, yo, en algún momento tuve una relación en la que viví con una pareja y mi mamá, y no fue la mejor experiencia, ¿no? Mi mamá es especial, es muy buena, pero tiene un carácter especial, y obviamente no todos están dispuestos a esa conexión, o es aceptar ese vínculo, y a vivir con la mamá y tal, entonces, yo después de esa experiencia dije, no creo que la repita, entonces, cuando yo comienzo con Diego y todo, yo recuerdo que tenía muy claro que a mi mamá yo no le iba a desamparar, pero yo pensaba asumir, tipo, donde vivía mi mamá, las cosas que mi mamá necesita, o sea, seguir asumiendo eso, y pues, luego compartir con mi pareja, ¿no? en nuestra casa, en ese y otro, y Diego me dijo, o sea, se sentó un día, antes de estar embarazada, ya, o al mes de conocer, claro, porque a los dos me saliste embarazada al mes, al mes, y me dice, ¿sabes qué? Todo fue rápido, ¿no? Sí, cuando yo estoy segura de algo es rápido, ¿para qué esperar? Entonces me dice, ¿sabes qué, Milena? Este, no sé qué, bueno, cuando vivíamos con tu mamá, tenemos que ver, y yo, no, le dije, no vamos a vivir con mi mamá, o sea, yo me voy a acercar a mi mamá, pero no vamos a vivir con ella, porque ya había tenido esta mala experiencia, y era tanto para mí, para ella, para él, entonces yo dije, me dijo, si tú no aceptas ir a vivir con tu mamá, yo no me voy a vivir contigo, entonces yo le dije, ¿qué? Le dije, ¿por qué? Entonces me dijo, porque yo no, o sea, no voy a separarlas, o sea, ustedes tienen una relación muy linda, qué lindo, ¿no? Y sí, porque nació de él, entonces, ahí yo entendí que realmente, por algo pasan las cosas, entendí que cuando es para ti, es para ti, o sea, no necesitas ni siquiera forzarlo, eso es así, ¿me entiendes? Entonces mi mamá y él se llevan de maravilla, ella lo quiere como un hijo, para él es como su segunda mamá, se llevan muy bien, él es muy paciente, muy dócil, entonces también se compenetra en el carácter, porque, ¿no? O sea, no chocan, mi mamá nos ayuda mucho con mi hijo, entonces, él tiene mucho valor para él eso, ¿no? Entonces también sabe todo lo que ha pasado a mi mamá, lo que hemos pasado a nosotras, y creo que por eso también él le tiene mucho respeto, entonces es una relación muy linda, o sea, de hecho, nos discutimos más mi mamá y yo, y él está en medio, ¿no? Como que apaciguando un poco la situación. Es tranquilo, es de carácter, de carácter. Sí, o sea, a ver, en un momento explota, ¿no? Pero en general es muy tranquilo, entonces, eso es lo bueno, porque también yo tengo el carácter fuerte, entonces, imagínate, dos personas con carácter fuerte, eso no... ¿te imaginas si no hubiera, o sea, si hubiera tenido que pagarle, no sé, un mini-depo, un departamento de tu mamá, hubiera sido complicado. Complicado, porque además no solamente la plata, que claro, no sobra la plata, y que es una inversión, un presupuesto, pero yo tenía claro que no la podía dejar abandonada, porque ya me voy, yo no podría. Respeto a quien lo hace, cada quien es libre de tomar esa decisión, pero yo no sería feliz así. Pero, también complicado, porque mi mamá, o sea, yo no, no, no me lo imagino viviendo sola. Mi mamá no es de ir a un restaurante y sentarse a comer sola, o de ir al cine sola, o sea, ese tipo de cosas mi mamá no lo haría. No viaja sola. Entonces, yo decía, qué difícil, para mí también, yo te decía, de la boca para el exterior, yo le decía, sí, mi mamá se queda acá, tal, pero en el momento de tomar la decisión de irme, y saber que ella está sola, me imagino que debe haber sido terrible, ¿no? Entonces, pero también era cuidarla ahí, no exponerla a que vuelva a pasar algo incómodo, ¿no? Entonces, por eso es que sobre todo yo priorizaba. Si te dicen, Milena, te queda 20 minutos de vida, vamos a ponerlo, ¿a quién llamarías y qué le dirías? Oh, qué difícil, este, 20 minutos de vida. Solo tienes una llamada. Oh, qué pendejo. Este, qué difícil, pues, porque, o sea, por ejemplo, mi mamá, este, es, es como cuando te dicen, ¿a quién quieres más? Ya, bueno, dos llamadas, dos llamadas, para no ser tan pendejo, para ser un pendejito. Dos llamadas, porque si no, tendría que elegir. Entonces, dos llamadas, sería mi mamá, obviamente, que además está con mi hijo, ¿no? a despedirme de ella, de mi hijo, agradecerle. ¿Pero qué le dirías? Estoy embarazada, me quiere hacer llorar, y además ahora estoy con... Perdón, perdón, pastilla, para médico, para médico. No, no tanto, pero sí me... estoy mucho más sensible de lo normal, aparte de estar embarazada. Entonces, este, no sé, o sea, la agradecería por todo, ¿no? No tendría que darle ninguna indicación respecto a lo que tendría que hacer en la vida después de mí, porque creo que ella supiera qué hacer. Ese todo costó mucho, ¿verdad? Uf, sí. Ese dúo entre ustedes, esa costó, costó bastante. Sí, claro. Y creo que eso ha llevado, o mejor dicho, causa consecuencia. La consecuencia es ahora, el éxito que tienes. Sí, todo mi éxito se lo debo a ella, ¿no? Ella lo sabe, o sea, es mi mamá, mi talón de Aquiles, es muy complicado hablar de ella y no ponerme sensible. Entonces, ella ha hecho todo lo bueno que yo pudo haber hecho se lo debo a ella. Y creo que ella ahora me lo retribuye con mi hijo, o sea, yo la veo con mi hijo y es, me saco el sombrero, o sea, tiene mucho más paciencia que yo, es mucho más amorosa, es mucho más meticulosa, ¿no? Entonces, cosas que conmigo quizás no tuvo, no fue, pero ahora yo la veo y de verdad digo, qué suerte tengo de tenerla no como mamá, sino como abuela, o sea, abuela de mi hijo, ¿no? Entonces, por eso te digo, yo si la llamara fuera para agradecerle, pero no para decirle nada, porque creo que ella de verdad supiera que hacer y después llamaría a mi esposo, ¿no? Evidentemente. ¿Qué le dirías a Diego? Ay, también, es el embarazo, no se embaracen tan pronto, porque cuando están seguidos les embarazas te va más sensible, todavía. Este, bueno, obviamente que lo amo, este, que, que, le volvería a decir lo mismo que le digo siempre, ¿no? que creo que elegí el mejor papá para mis hijos, estoy segura de eso y a pesar de los momentos difíciles o tal, nunca lo he dudado. Creo que es, es la mejor decisión de mi vida. Eso. Qué bonito, Milena. Un aplauso, por favor. Milena, una última pregunta. No, dos últimas preguntas. ¿Eres de ahorrar? No. Es un gran problema en mi vida. Y, por ejemplo, mi mamá es ahorrativa al mango. O sea, mi mamá hace oro con lo poco que puede tener y eso es lo que yo no... Ella podría manejar tu dinero. Totalmente. Pero, ah, bueno, lo que pasa es que somos lo contrario. Entonces, yo creo que si ella hubiese manejado siempre mi dinero, de repente no hubiésemos disfrutado, no hubiésemos viajado, ¿me entiendes, no? O sea, ella es el extremo también, el extremo de codo. Entonces, ya son dos situaciones. Te iba a preguntar cuánto dinero tienes en la cuenta. No, no soy una persona de ahorrar, la verdad. Es algo que quiero mejorar, en lo que quiero trabajar. Porque, obviamente, pues, ya ahora hay que ver en el futuro no solo mío, sino de mi familia, ¿no? Pero, bueno, tampoco es algo que me quite el sueño, sinceramente, ¿no? O sea, por ejemplo, no soy de ahorrar, pero mi hijo tiene seguro universitario, seguro de vida. O sea, hay cosas en las que yo me apoyo y digo, a ver, pasa algo, está asegurado tal cosa. ¿Quieres que tu hijo sea comunicador? Quiero que sea lo que él quiera ser, ¿no? O sea, que él elita. Pero por ahí que te inclinas, ¿no? O lo que quiera ser. Lo que quiera ser, o sea, yo no lo, a ver, no lo inclinaría, o no, yo no le diría, oye, esto, hiciera lo que él quiera, en realidad, ¿no? que sea feliz, quisiera. Entonces, para ser feliz, tienes que hacer lo que quieres, porque si no, es muy difícil. Entonces, realmente, no sé, no me lo imagino, podría decidir ser comunicador, periodista, podría ser futbolista, podría ser marino, mi esposo marino, o sea, te digo, no sé realmente que, de repente no quiere ser nada de eso, y es, no sé, bailarín, o sea, te digo, lo que él de verdad lo haga feliz, yo lo voy a apoyar. ¿Diferencias entre Juan Reynoso y el Tigre de Areca? Un montón, ¿no? O sea, a ver, yo creo que es muy difícil, porque se va un técnico muy bueno, que marcó mucho en nuestro país, que fue como un líder de opinión, que se convirtió en Alpaso, niveles más libres, a los que simplemente dirigieron el equipo de fútbol, ¿no? Sí, se lanzaba presidente de Anaba. De Anaba. Entonces, se va un técnico que puede estar gestor deportivo en muchos momentos, y es un técnico peruano que para mí es, si no es el mejor, es uno de los mejores técnicos peruanos que tenemos, pero es un técnico que, a ver, tenemos que ver cómo le va con la selección, esto recién está comenzando, es un técnico que tiene otra idea de juego, es un técnico que tiene sus ideas y personalidad muy marcada, tiene un carácter distinto. Entonces, ¿va a haber diferencias? Claro que sí. Yo no sé si le vaya bien o le vaya mal, yo no sé si era el momento tampoco de que agarre la selección, porque era muy fresco, o sea, Gareca, Reynoso, yo hubiese esperado un poco técnicos de transición, que se equivoque en otros, porque casi siempre después de algo tan bueno, es bien difícil, la valla es muy alta, y después hubiese llegado, pero él asumió el reto, y creo que también habla de la personalidad que tiene, y confianza que tiene, entonces, ojalá que sea para bien, creo también que tiene buena materia prima, en cuanto a las elecciones que tiene, jugadores suyos, Reynoso, es un jugador suyo, que seguramente va a dar mucho que hablar en la selección, hay que ver, va a tener problemas que resolver también, seguramente, así que. ¿Qué titular le pondrías a esta entrevista? No tengo ni nada, qué difícil, si soy yo, no, no sé, eso te lo dejo a ti, pero esa es tu chamba. Listo, oye, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por verte a ver, y estoy seguro, no, estamos seguros, que te va a ir, o te va a seguir yendo súper bien, de verdad, te lo mereces, te lo mereces. Muchas gracias Luis. De acuerdo. Eso. Fuerte, fuerte, ancha y machete, solo aquí, en Visual TV. Fuerte, fuerte, ancha y machete.